Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cáceres, soy del Grupo 2 y con mi compañera Angela Cáceres y vamos a hacer la exposición sobre la actividad 1.3 sobre PISA 2012 y estándares de matemáticas. La exposición se desarrollará sobre un contenido cual está especificado primero PISA 2012, de marco de matemáticas, marco conceptual, segundo, ideas claves entre PISA 2012 y estándares básicos de competencias, tercero, sugerencias de cambios al documento de los estándares y cuarto, análisis de una tarea de evaluación. En el mapa conceptual PISA 2012 de marco de matemáticas presentamos una relación de las características principales que muestra el documento, enlazando con los conceptos principales que logramos destacar de ahí. Hice una variación con un esquema de explicación en ese marco, en el cual lo establecimos en tres momentos. El primer momento que se le establecen las preguntas, segundo, de modelos matemáticos, y el tercero, la interpretación en las capacidades. Entonces, en el establecer las preguntas, el marco PISA evalúa competencias matemáticas por medio de preguntas y desafíos, tareas que los llamen algún momento en el documento. Estas están estructuradas bajo un contenido y un contexto específico. En el contenido, se basan en cambios y relaciones de espacio y forma, cantidad e incertidumbre de datos. Y se desarrollan en un contexto que pueden ser en lo personal, profesional, científico y social. Uniendo de eso, podemos estar construyendo modelos matemáticos. El estudiante debe empezar a trabajar mediante procesos en los cuales debe formular, emplear e interpretar las preguntas en cuestión. Estos modelos matemáticos se establecen haciendo uso de conceptos, conocimientos y destrezas sustentados en unas capacidades que desarrollará el estudiante, como son comunicación, matematización, representación, razonamiento y argumentación, diseño, estrategias para resolver, utilización de operaciones y lenguaje, utilización de herramientas matemáticas. Segundo, ideas claves entre PISA 2012 y estándares básicos de competencias. Primero, ideas comunes entre los dos documentos. Competencia matemática. En PISA 2012 se define como competencia matemática y encontramos que en los estándares no se hace una definición concreta de qué es la competencia matemática, pero se hace una referencia a cómo es ser matemáticamente competente. En ambos casos siempre se hace referencia a los tres procesos que son formular, emplear e interpretar. En la categoría de contenidos, también se establece una relación directa. En PISA 2012 se maneja un cuatro, que son cantidad, espacio y forma, cambios y relaciones e incertidumbre de datos. En los estándares de competencias se encuentran como pensamientos, como pensamiento numérico, pensamiento métrico, pensamiento espacial geométrico, variacional y aleatorio. Hay una relación directa entre ambos que la logramos dar, que es que la cantidad está con pensamiento numérico y métrico, espacio y forma con geométrico, cambios y relaciones con el variacional y la incertidumbre de datos con el aleatorio. Ideas comunes entre los dos documentos en las capacidades matemáticas y procesos matemáticos. En el documento PISA 2012 se establecen capacidades matemáticas que debe desarrollar el alumno, que son siete. Los cuales son comunicación, matematización, representación, razonamiento y argumentación, diseño de estrategias para resolver problemas y utilización de operaciones y un nefauge simbólico. En los estándares se manejan unos procesos matemáticos en los cuales encontramos comunicar, modelar procesos y fenómenos de la realidad, razonar, formular y resolver problemas, formular, comparar y editar procedimientos de algoritmos. Encontramos relaciones entre ellos, en los cuales están la comunicación con comunicar, matematización y representación con moderar procesos y fenómenos, razonamiento con razonar, diseño estratégico para resolver problemas con formular problemas y resolver, y la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico con formular, comparar y ejercitar. En los contextos encontramos que en el documento PISA 2012 son muy importantes, parte de la estructura principal para los modelos matemáticos. Ellos son cuatro, personal, profesional, social y científico. Mientras que los estándares no se le hace tanto énfasis, pero se encuentran en la parte donde dice la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, a modo de opinión como que se deben desarrollar como la cultural y social. Diferencias entre los dos documentos. Establecimos tres diferencias. Una, en los fines de la educación. En los estándares sí es importante este ítem. Lo desarrollan en la parte inicial del documento, pero en el marco PISA no se hace referencia. En los contenidos y contextos específicos, ambos, el documento PISA, sí hace una relación directa a los contenidos que se deben trabajar y los contextos específicos. En el documento de estándares no se hace, sino que están implícitos en algún momento. En las dimensiones del currículo, encontramos que en el documento PISA sí se trabajan las cuatro dimensiones establecidas por RICO, pero en el documento de estándares no se encontraba el de explícito, el de formativo y el de conceptual. Sugerencias de cambio es al documento de los estándares. Determinamos tres. Uno es establecer las dimensiones del currículo de manera explícita, ya que en el documento de los estándares no se explica esta situación. Parece que debe ser muy importante para el docente. Vincular la resolución de problemas, que en el documento PISA se evidencia muy claramente. En los estándares se hace una descripción general, pero no hay un trabajo concreto sobre la resolución de problemas. Y plantear estándares por grado, que sean para evaluar cada año en los sitios que se están trabajando actualmente. Análisis de una tarea de evaluación. Escogimos una evaluación del colegio Juan Lozano y Lozano para el grado octavo, de la cual tomamos la tarea número seis. En la tarea se expresa una introducción en la cual hay una situación en la cual se debe hacer unos cálculos y, digamos, se debe expresar bajo una fórmula o una ecuación. Nosotros asumimos que en las categorías de contexto está en la capacidad personal, ya que es una situación que puede suceder a algún individuo. En categoría de contenido matemático, está en cambios y relaciones, ya que debe modelar la situación algunas de las ecuaciones que se encuentran ahí. En categoría de proceso matemático, en la formulación matemática de las situaciones, en la representación de la ecuación. Y la pregunta activa dos categorías de las capacidades fundamentales, una la comunicativa, en la cual debe sustraer del enunciado el modelo que se necesita para la ecuación y la matematización para estructurar ya la ecuación. Muchas gracias.